Muy buenas noches a todos, bienvenidos, Dios les bendiga. Perdonen que estamos comenzando con unos minutos de atraso, tuvimos un problema técnico con una computadora, discúlpenos, yo quería comenzar a las 7 en punto, pero bueno, aquí estamos con usted un viernes más y estaba yo pensando que francamente hemos ido estableciendo una especie de método, venimos predicando todos los días de la semana sobre diferentes tópicos, diferentes temas, más o menos relacionados unos con los otros, pero diferentes y luego el primer viernes del mes, recuerdo que iniciamos con el tema de los sueños y visiones, el lenguaje del Espíritu Santo y por supuesto la palabra profética. Y luego continuamos y llegamos a hace un mes al tema de la liberación de demonios. En ese momento nació la idea en mí de que dedicáramos los viernes, un viernes al mes, el primer viernes, para una ministración. Siempre tenemos nosotros multitud, múltiples necesidades de ministración. Entonces, el Señor puso en nuestro corazón que el día de hoy le dedicáramos el tema a la sanidad interior, a la sanidad del alma, a la sanidad del interior de cada uno de nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos, en fin, nuestra alma. Así que a eso le dedicamos el día de hoy. Si me permite, oremos antes de dar inicio. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Yo oro, mi Dios, que al leer tu palabra está entre nuestros corazones. Penetre, Señor, a lo más profundo de nuestro ser y Dios Todopoderoso, tu Espíritu Santo, nos dé convicción de nuestras necesidades. Y pase adelante, Señor, de cualquier resistencia que pueda poner el diablo y que nosotros tomemos decisiones el día de hoy para ser sanos, para ser libres en el santo nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, hemos escogido tres temas prácticamente al azar, pero son tres temas muy usuales, muy comunes. Los años de experiencia nos dicen que en la iglesia están presentes estas necesidades. Por supuesto, afuera de la iglesia están mucho más recurrentes, pero las necesidades que yo, a las que escogí o los que voy a poner atención, estos tres temas suelen estar presentes en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, o a lo mejor yo deba decir, en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, escogí tres temas. La falta de perdón, el rechazo y también la amargura. Me dirigiré a las tres y si usted vio el programa de ayer, pues entonces recordará que ya comencé ayer a introducir el tema de la falta de perdón. Voy a comenzar por ahí en esta noche. ¿Qué es la falta de perdón? Bueno, es obvio, la ausencia de una acción que se llama perdonar. Todos nosotros recibimos heridas, molestias, lastimaduras, etcétera. A veces simple y sencillamente recibimos frustración porque las cosas no suceden como nosotros pensábamos que debían suceder. Pero de cualquier manera, hay heridas leves, muy leves y hay otras heridas muy profundas y ellas nos causan a nosotros dolor en el corazón, dolor en nuestras emociones, nos lastiman y se da el momento en el que nosotros debemos escoger si vamos a perdonar o si no vamos a perdonar. Si podemos nosotros en realidad ser bíblicos y cada noche poner todo eso delante de nuestro Dios y limpiar nuestro corazón sabiendo que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si nosotros entonces reconocemos que necesitamos perdonar todos los días, setenta veces siete, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Pedro. Entonces, si nosotros reconocemos eso, somos unas personas que viven libremente. Pero si por el otro lado no sucede eso, sino que al contrario, mantenemos los rencores, los resentimientos, las molestias y en realidad no los limpiamos de nuestro corazón, no salimos de esas frustraciones o molestias, entonces estaremos nosotros verdaderamente siendo de los que no perdonan. Y por eso este tema no se llama el perdón, este tema se llama directamente la falta de perdón. O sea que yo no me refiero, no pretendo en 10, 15 minutos hablar yo acerca del perdón en términos generales bíblicos, no, es muy grande el tema, deberíamos entonces tomar varias sesiones. No, 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 yo solo quiero referirme hoy de una manera rápida a la falta de perdón. Ayer les contaba un testimonio que viví, que marcó mi vida, marcó mi vida por muchísimos años. Yo aprendí eso ya hace tanto tiempo y por muchísimos años lo he predicado, lo he enseñado y lo he reconocido. Sin embargo, también debo contarle que he sido culpable mucho más de una vez de la falta de perdón y mucho más de una vez he necesitado esa administración que pretendo el día de hoy el Espíritu Santo haga con todos nosotros. Porque guardamos las cosas, las vamos poniendo ahí. Como dijo un doctor amigo mío, portugués, el doctor Ribeiro dijo, me habló una vez y estamos charlando y dice, todos llevamos en la espalda una mochila y a veces la vamos llenando, llenando, llenando. De repente en la vida ya estamos muy cargados porque pesa mucho la mochila. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene la cura. La cura es que todos los días deberíamos perdonar y no guardar el sol sobre nuestro, que no se ponga el sol, perdón, sobre nuestro enojo. Entonces la mochila estaría libre o a lo mejor no tendríamos mochila. Pero si la vamos llenando de rencores, de resentimientos, de frustraciones, entonces la vida nos va resultando muy pesada. Fíjese, yo le leí ayer el pasaje de Teo y ahora me voy a referir al pasaje de Marcos, Marcos 11 24 al 26. Dijo el Señor así, mire, escuche. Por tanto os digo que lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiere decir que este tema al que yo me estoy dirigiendo, la falta de perdón, es un tema verdaderamente serio, verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a mi prójimo, Dios no me perdona a mí. Y sabe Dios y sabe usted perfectamente que somos necesitados del perdón de Dios muchas veces. Y queremos que Dios nos libre y queremos que Dios nos sane y queremos que Dios nos perdone. Pero ahí hay un impedimento enorme que se llama la falta de perdón. A mí me parece extraordinariamente claro. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces la falta de perdón se convierte en una inmensa barrera entre Dios y nosotros. No es que Dios no nos quiera perdonar. No es que Cristo no haya ido a la cruz para perdonarnos. Es que nosotros estamos poniendo la pared, nosotros mismos, construida con los bloques de la falta de perdón. Es una condición que Dios tiene, que nosotros liberemos a los que nos lastiman y nos liberemos nosotros mismos del resentimiento, del rencor, del dolor y de la falta de perdón. Voy ahora a Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciéndome arrepiento, perdónale. Qué riqueza de pasaje, ¿no? Bueno, hay toda clase de problemas, pero usualmente nuestros problemas son aquellos que están más cerca de nosotros. Alguien puede decir, yo no tengo ningún problema con el presidente, yo no tengo ningún problema con el vicepresidente, yo no tengo ningún problema con el alcalde. Claro, porque no se reúne con ellos todos los días, pero sí se reúne con su familia y se reúne con los hermanos y se reúne con los compañeros de trabajo. Todos tenemos nuestro círculo donde nos movemos. Y ahí, en el círculo donde nosotros nos movemos, es que se da esta posibilidad de roces. En esos roces puede ser lo que dice aquí, si tu hermano pecare contra ti. A lo mejor el hermano pecó porque no lo sabía o tal vez por mala intención o tal vez sin intención o tal vez por accidente, no importa. Pero la Biblia dice, si tu hermano que pecare contra ti, perdón, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No estamos acostumbrados a hacer eso, ¿no? Pero necesitamos hacerlo, reprenderle, decirle me heriste, me lastimaste, me robaste, me quitaste, me hiciste. Y dice, si se arrepintiere, perdónale. Y aún si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti, diciéndome arrepiento, perdónale. Ahora aquí hay algo interesante, si nos ponemos del otro lado, del que hizo la herida, del que la causó. Dice que él tiene derecho a que se le perdone. ¿Cuándo? Cuando se arrepiente. Qué palabra emocionante. Porque a veces hablamos de la falta de perdón porque me lastimaron. Pero qué tal de la falta de perdón porque yo fui el que lastimé. Si yo fui el que lastimé, aquí dice que debo de arrepentirme. Y aunque yo lastimara a alguien siete veces, pero me arrepintiera, el hermano tendría que perdonarme. Entonces hay aquí varios elementos. Número uno, necesitamos vivir una vida de constante perdón. ¿Por qué? Porque la vida es así, vivimos en el mundo. En el sistema mundo hay, como usted sabe, dos cuerpos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia y los que no son de la iglesia. Y nosotros vivimos en medio de un mundo que nos es hostil, con un enemigo que es el acusador de los hermanos, que tira, que lanza dardos de fuego del maligno, etcétera. Entonces vivimos en un mundo que muchas veces nos hiere. O simple y sencillamente vivimos dentro de la iglesia con creyentes, hermanos, amorosos y auténticos, pero que todavía están aprendiendo a caminar como cristianos y todavía no han sido totalmente transformados por la palabra de Dios. Entonces hay dos sujetos en este pasaje. El que hiere y el que es herido. Bueno, ¿qué se requiere del que es herido? Perdonar. Eso es lo que dice. Perdónale. Es tu obligación perdonarle. ¿Y qué se requiere del que hiere? Pues arrepentirse. Podemos estar en cualquiera de los dos lados. Por eso me pareció que este pasaje era tan adecuado. Ahora mire, voy a pasar a otro nivel de lo mismo, del mismo tema, pero es otro nivel. Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. Dice así. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Escuche. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, arremesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, en esta búsqueda de la felicidad, en esta búsqueda de la tranquilidad, en esta búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, en esta búsqueda es importantísimo entender que realmente el factor de bendición de mi vida soy yo mismo. Yo soy el que va a poner una pared y frenar la bendición o voy a abrir un cauce para que la bendición venga como un río sobre mí. Fíjese, voy a volver a leerlo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, etcétera. Y luego dice, con la misma medida con la que tú mides, con esa medida te van a medir. Quiere decir que soy yo el que escojo no juzgar, no condenar, perdonar y de esa manera abro el caudal de bendición para mi vida. O en sentido contrario, puedo tener una gran barrera de falta de perdón por lo que me hizo. Es que usted no sabe lo que me hizo y usted no sabe con qué intención y usted no estaba ahí, etcétera. Y entonces me quedo a vivir con la falta de perdón y mi analogía me parece agradable. Estoy realmente levantando una pared que me separa de la comunión íntima con Dios y sobre todo me separa de la bendición. Bueno, vamos a Mateo capítulo 7. Fíjese esto. Estoy en Mateo capítulo 7, versos 2 al 5. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Yo me imagino que usted ha leído ese pasaje muchísimas veces y lo ha escuchado. Pero qué pasaje, ¿no? Nos ponemos a juzgar al hermano y vemos una pequeña paja en su ojo sin darnos cuenta de la gran viga que tenemos en el nuestro. Este tema de juzgar de verdad que no es bienvenido. Por eso dice no juzguéis o también en romanos dice quién eres tú que juzga. Es muy fácil juzgar. Es muy fácil juzgar y tenemos una costumbre, al menos hablo yo como guatemalteco, tenemos la costumbre de juzgar a las autoridades. ¡Uh! Somos unos campeones mundiales para criticar a las autoridades. Eso sí, nadie sabe realmente los problemas que tienen. Nadie va a preguntar. Nadie es agradecido, nadie va a ofrecer ayuda, pero son muy rápidos para juzgar. Bueno, es algo que tenemos que erradicar de nuestra vida. No juzgar, no condenar, sino por buscar la santidad o por agradar a Dios. Bueno, pues hágalo por lo menos para que no juzgue y entonces no será juzgado. No condene y no será condenado. Perdone y será perdonado. Es que la claridad de la palabra es contundente. Algunas personas tienen la idea de ver la paja en el ojo ajeno, de juzgar, de condenar y además de hablar, ya vamos un poco más adelante a tratar de los chismosos, pero es otro tema. Fíjese, venga conmigo a Gálatas capítulos 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. A mí esto me parece emocionantísimo. Fíjese, además de voy a hablar del contexto, pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Hermano, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mira, el apóstol Pablo se vio en una necesidad muy inminente, muy, muy, qué le diría yo, una necesidad muy grande de reaccionar y de dar una especie de veredicto, su opinión, la opinión del Espíritu Santo en realidad, cuando la iglesia que se encontraba en Corinto, o las dos cartas, primera y segunda de Corintios, estaban viviendo en un momento de corrupción. Corinto era una ciudad importante, cosmopolita, etcétera, culturalmente muy avanzada para su época y se dio en la iglesia el caso del pecado. Se dio inmoralidad, inmoralidad sexual, falta de ética, corrupción, pecado, etcétera. Entonces alertan al apóstol y él se ve en la necesidad de dirigirse al tema particular. Dice, he oído que hay tal falta, tan grande que un hombre tiene a la mujer de su propio padre. Bueno, este es un hermano que está en la iglesia, pero que está en pecado. Quizás, por supuesto que es re fácil juzgar, pero si pensamos un poquito como yo le vería diciendo, quizás ese hermano se había entregado a Cristo, pero no había tenido tiempo de renovar su alma o quizás no había sido transformado, sino que estaba literalmente amoldándose a la cultura del mundo y se vio en el pecado. Bueno, Pablo se dirige al tema, no lo evade, va de fondo, incluso dice que lo saquen de la comunión, que lo saquen de la iglesia, porque estaba literalmente en inmoralidad y pecado sexual. Bueno, Pablo trata el tema, pero cuando usted mira la segunda carta o mira usted más adelante el Nuevo Testamento, entonces se da cuenta que el hombre fue restaurado y volvió a la comunión con los santos, quienes le perdonaron y le abrazaron, no en el sentido literal, sino que le recibieron de nuevo en el seno de la iglesia. Esa es una actitud espiritual. A nosotros los pastores nos toca, nos toca muy a menudo. Yo recuerdo bien, ahí en mi oficina pasaba una serie de casos, a veces de adulterio, a veces de otros tipos. Bueno, unas cosas muy serias y las personas buscaban el arrepentimiento y el perdón. Entonces, cuando era sincero el arrepentimiento y el perdón, yo literalmente saltaba con el objetivo de ayudarles en la administración para conseguir ese arrepentimiento pleno y la certeza del perdón de Dios para continuar viviendo en una comunión con Dios. Pero a veces somos, yo no sé si usted ha oído ese dicho, mi suegra decía ese dicho, a mí me parece, toda la vida me ha parecido tan chistoso, que decía, no seas más papista que el Papa. Porque a veces, fíjense, las personas tienen necesidad de restauración, pero después se vuelven los juzgadores más fuertes y más, ¿qué le diría yo? Más dañinos también, ¿verdad? Se les olvida el pecado. ¿Qué bien haríamos con que no se nos olvidara, como dice el apóstol Pablo, de dónde venimos? Porque Pablo tenía clarísimo quién era él, cuando se dice, y yo el último de todos como un abortivo, y yo que perseguía a la iglesia, y yo que… Y fíjese usted, qué interesante, no estamos diciendo que usted se esté recordando todo el tiempo de cuando estaba en el mundo, pero qué interesante que no se le olvide nunca la gracia y el amor que Dios tuvo para salvarle, porque entonces empezaríamos a vivir con un poco de más misericordia, con un poco de más compasión. Pero yo me he fijado que las personas… Dice la Biblia que el que se le perdona mucho, ¿verdad? Bueno, deberíamos perdonar mucho, pero hay personas que aunque se les perdonó, acusan y juzgan a los otros. Me parece que esto es lo que dice en realidad el apóstol. Bueno, entonces déjenme continuar. Voy a Mateo capítulo 7. Ah no, ya ese es… Perdón, eso es lo que leí. Gálatas también. Si quiere voy a ir terminando este tema para poder pasar a los otros dos. Estoy viendo el reloj. El perdón es una decisión personal. Nadie puede hacerlo por ti. Tienes que ser tú quien reconozca, número uno, que lo necesita. Y número dos, que decida hacerlo. A veces se nos olvida, a veces se nos pasa el tiempo. Yo le hablaba ayer de esa hermana linda, la hermana Catía, que me abrió las puertas para ir a predicar, no solo a mí, al grupo, en San Buenaventura, en Baja Verapaz, con la pastora Atiliana de León de Tena, que ya está en la presencia del Señor. Qué lindas obras abrió con tanto esfuerzo esa mujer de Dios. Bueno, y fuimos a predicar y ahí tuve la oportunidad de orar por este hermano, ya un hombre mayor, que se llamaba Enrique, y que estaba ciego y estuvo ciego por 36 años. Y Dios me guió ahora por él y cuando no fue sanado, yo me impresioné. Le pedí a Dios, inmediatamente me dio el pasaje del perdón. Y entonces me acerqué con él y le costó muchísimo, no tienen idea de cómo le costó, sacarlo y perdonar de corazón a su ex mujer que lo había abandonado hacía 36 años, justo los 36 años que él tenía de estar ciego. Bueno, gracias a Dios perdonó y el resultado maravilloso es que me acuerdo como que fuera ayer el verlo cuando venía caminando, poniendo atención a la vereda sin bastón, sin ayuda, pudiendo ver con sus propios ojos después de haber sido libre de la falta de perdón 36 años. Pero no crea que yo estoy pensando solo en los demás, yo también pienso en mí, se nos olvida, a menudo se nos olvida. Yo estaba enfermo, me parece que hace dos años, a lo mejor ya son tres, está tan rápido todo, pero estaba enfermo y no lograba salir de la molestia, tenía un problema en el pie derecho y después tenía un problema en el pie izquierdo y después tenía un problema en los dos pies, estaba verdaderamente asustado. Estaba yo en Estados Unidos porque tenía que haber ido de trabajo y fui a un desayuno con unos amigos, francamente a despedir a un amigo, un abogado y amigo maravilloso que tuvimos, me refiero a despedir porque una semana después él falleció, pero pudimos ir a desayunar tres amigos, los dos lo llevamos a él, él estaba ya enfermo y pasamos un rato agradable, pero a la salida del restaurante me dijo, ¿qué te pasa? No te veo caminando bien, entonces le expliqué, pero este amigo, este abogado, como que era muy conocedor de la medicina y rápido me dio una lista de enfermedades posibles. Bueno, recuerdo que después del desayuno me fui a la casa, me dolían tanto los pies, me metí a la internet y vi los nombres que me había dado, unos eran peores que los otros, una cosa horrenda, horrible y decía uno que él creía, yo creo que es tal cosa. Cuando yo leí que quería decir eso, decía, enfermedad incurable, pero hay un salto. Así que ese mismo día llamé a una clínica, me inscribí, mandé mi dinero, compré un ticket de avión y me fui a una clínica donde me quedé 28 días. Y me fui a esta clínica, es una clínica de, ¿cómo le llaman? Bienestar. Bienestar, sí, bienestar, comida, nutrición, aprendizaje, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen una cantidad enorme de médicos. Entonces le recibe al primer médico, le hacen una batería de exámenes y luego el médico se sienta con uno y le dice, estas son mis recomendaciones. Y básicamente le da una gran lista de las recomendaciones y todos los días le llevan en la noche una hojita con las actividades que le sugieren para el día siguiente, esto de ejercicio, esto de comer, esto de no sé qué, todo, citas, etcétera. Entonces me mandó con un doctor y el doctor, primero le voy a contar esto, ya lo he contado, pero se lo voy a repetir. Harold me iba al aeropuerto, Harold mijo. Y en el camino vamos hablando de la vida, el dolor que yo tenía, etcétera, y que qué buena, me dice, papá, qué buena decisión, que vas a invertir en ti y que te vas a dar este tiempo. Y el programa que tomé se llamaba Life Reset, que quería decir resetear la vida, como resetear una computadora. Bueno, pues entonces me dice, qué bueno. Y por ahí en el camino vamos hablando y me dice, papá, ¿y nunca se te ocurrió ir a ti con un terapista? Y yo, como soy así como soy, tengo cara de loco yo. Así, ¿cómo se te ocurre mandarme con un terapista? Pero cuando fui allá, el doctor me dice, mire, ¿y no le gustaría ver a un terapista? Pero añadió esto, total, dice, ya está prepagado, ya usted ya lo pagó, bueno, pues voy a conocer al terapista. Y fui con el terapista y aprendí, estoy reuniendo varias experiencias en un solo ejemplo, solo para la brevedad, porque estoy viendo el tiempo. Y fui con el terapista y me habló del tema de la mochila. Y hablamos de la mochila y después yo conocí un amigo que es un psicólogo, un doctor en psicología fantástico, que es mi amigo, y que vino aquí con nosotros a la universidad a dictar unas conferencias. Y el doctor Giraldo, es su nombre, el doctor Giraldo dio una conferencia en la clínica. Y yo estaba escuchando, porque también todos los participantes, algo teníamos que hacer, así que a él se le ocurrió lo de las conferencias, pues hagamos un ciclo de conferencias y escuchemos cuál es el expertise de cada uno de los que estamos acá. Y entonces él habló del amor y por supuesto citó el banquete de Platón, muy interesante, muy interesante la charla. Y al final dijo así brevemente, y lo que es el odio, por supuesto es el opuesto del amor, pero todavía lo que es peor que el odio. Entonces no dijo nada, así que yo fui a preguntar, digo, mira Macario, decime, ¿qué es peor que el odio? Y me dice una cosa interesantísima, ya la comenté yo, dice, mira, el odio dice, yo te odio, pero reconozco que existes. La indiferencia es peor que el odio, porque dice, me niego a reconocer que existes. Eso es lo que llamamos poner a la gente en el frío. Eso es lo que llamamos, te ignoro, ya no existes. Es peor todavía que el odio. A mí me llamó la atención aprender eso, número uno. Aprender el tema de la mochila, número dos. Y entonces, fíjense ustedes que tuve una experiencia linda con el Señor. Estaba yo orándole a Dios y diciéndole, Padre, entonces será que yo tengo la mochila y además la tengo llena y además tengo estos problemas y bla, bla, bla. Y obviamente nosotros los creyentes, pues vamos a la palabra, vamos a la Biblia y Dios sabe cómo dirigirlo a uno por el medio del Espíritu Santo y me trajo directo al tema del perdón. Entonces yo dije, bueno, pero es que yo tengo falta de perdón, pero totalmente justificada, porque me hicieron y dijeron e hicieron. A lo mejor es justificado lo que hicieron, pero lo que no se justifica nunca es la falta de perdón. Entonces, al fin reconocí que el que lo necesitaba soy yo, porque lo estoy leyendo. Si no perdonares las ofensas a los otros, Dios no te va a perdonar las tuyas. Así que caí hincado delante de Dios, ahí postrado y le pedí con todo. Fíjese, por eso yo puse dos puntos aquí en mis notas. Número uno, se necesita que reconozcas que lo necesitas. Número uno, la primera es, debe reconocer uno que uno lo necesita. Y número dos, debe uno decidir hacerlo. Es una decisión. Entonces yo ahí me postré delante de Dios y dije, Señor, yo quiero perdonar, quiero ser libre, quiero vaciar la mochila, cualquier palabra en relación al tema, que no viene al caso de comentarle, pero Padre, yo quiero. Y por supuesto, inmediatamente le vienen imágenes a usted en su cabeza. Ah, entonces tengo, no perdoné a fulano y no perdoné a mengano, y tampoco perdoné a futlana y tampoco perdoné a mengana, híjole. Y empezaron a venir. Pero mire cómo me ministró Dios. Yo estaba solo en la clínica todos esos días, cuando digo solo, sin mi familia. Y entonces en las noches, por toda una semana, Dios me dio sueños. Y en los sueños me daba escenas, me daba recreación de cosas que habían sucedido a través de los años. Muchos años, muchos quiere decir muchos, toda la vida. Y fue el Señor mostrándome, mostrándome, mostrándome todas las situaciones donde había recibido una herida, todas las situaciones donde había tenido yo un sufrimiento, todas las situaciones donde yo no había perdonado. Y entonces tomé papel y lápiz. Y todas las noches y las mañanas fui apuntando todo. Y fui perdonando y perdonando. Mire, le estoy contando con toda sinceridad, no duró un día, duró una semana entera. Pero fui totalmente libre de la falta de perdón. No tiene nada de raro que al final estaba perfectamente sano, ¿verdad? Igual que el hermano Enrique en mi testimonio que le comenté de la ceguera. Bueno, creo que tengo que terminar con la falta de perdón aquí, porque si no se nos va todo el tiempo. Pasemos a otro. Este tema es un tema complicado, porque es muy usual. Muy usual quiere decir muy usual. Es muchísima la gente que trata con el tema del rechazo. ¿Y qué es el rechazo? Bueno, por supuesto el rechazo es sentirse rechazado, sentirse despreciado, sentirse excluido, sentir que no pertenece, sentir que no le quieren. Todas estas descripciones van dentro del tema del rechazo. A veces el rechazo es muy profundo y viene incluso del momento de la concepción. O viene también del momento del nacimiento. Yo recuerdo al hermano Derek Prince hace muchos años decir que le había ministrado muchísimas personas de cierta edad y había encontrado con que el espíritu de rechazo estaba, por cierto, para un instante. Detrás del rechazo hay un espíritu y detrás de la ira hay un espíritu y detrás de la amargura hay un demonio o un espíritu. Y detrás de la falta de perdón también tenemos que verlo en su justa medida que es espiritual. Cierro el paréntesis y retomo. Entonces él había notado que en cierta generación abundaban los casos, es decir, eran demasiado frecuentes, notoriamente frecuentes los casos de rechazo. Entonces él se puso a sacar la edad promedio y luego dispuso a averiguar del país donde se encontraba, que era Estados Unidos, que había pasado en esos años y descubrió que esta edad de las personas coincidía su nacimiento con la fecha de lo que se llama la Gran Depresión. Claro, dijo él, hay una explicación. Imagínese usted, no había ni qué comer y que a lo mejor una familia que ya tenía dos, tres hijos, pues no por mal, pero naturalmente, digámoslo, rechazaban a un bebé que va a venir a hacer otra boca en la mesa. Es interesantísimo, porque el tema del rechazo no tiene que ver solamente con nuestra vida, digamos, inmediata, nuestros hace dos, tres años, no, 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 el rechazo puede ser muchísimo más profundo. Voy a mostrarle lo que la Biblia dice y esta descripción es una descripción verdaderamente maravillosa. Antes de llegar ahí, quiero hablar de la esposa. Voy a leer al pasaje de Isaías 54, 6 y ahí está una esposa, pero voy a hablarle de la esposa en otro contexto. Tiene un libro el doctor Cho sobre el Espíritu Santo. No recuerdo cómo se llama en español, debe llamarse el Espíritu Santo mi compañero o algo así, ¿verdad? Y el doctor Cho cuenta una historia preciosa en el principio del libro. Dice él que estaba trabajando tanto, hacía obra evangelística durante la semana, regresaba a la casa, predicaba el domingo, luego ponía su valija otra vez y se volvía a ir a predicar y estaba casado. Nosotros conocemos a la hermana Grace, que es un amor de persona, por cierto. Ella era jovencita y él también, recién casados. Y dice que ella comenzó a una especie de marchitarse, ella, a marchitarse. Porque cada vez que quería hablarle, él le decía, mira, perdona, pero estoy preparando un mensaje. Mira, perdona, pero tengo que irme a predicar. Mira, perdona, pero voy a salir a hacer obra evangelística. Mira, perdona, voy a ir a visitar a los hermanos. Entonces, ella empezó a sufrir y a marchitarse, a dolerse. Esto es rechazo. Falta de cariño, sentir que no se le quiere, sentir que no se le pone atención. Y dice que su esposa le fue a buscar al Dr. Cho y su esposa, dije no, perdón, su suegra, la hermana Yashil Choi. Nosotros también la conocimos, la mamá de la hermana Grace. Fue a buscar a Cho, que por cierto, ella tuvo una influencia enorme sobre el Dr. Cho, ¿no? En el tema de la oración, el ayuno, etcétera. Y lo fue a buscar y dice que se sentó a hablar con ella. Y él dijo, uh, si viene a buscarme mi suegra y me quiere hablar, algo serio es. Entonces, se sentó y ella le dijo. Comenzó, de una manera muy dulce, por cierto, a explicarle y le dijo de esta forma. Le dijo, mira, tu esposa no es un mueble, no es una cosa, es una persona. Y la persona necesita atención, comunicación, comunión. Por cierto, él usa el ejemplo porque entonces dice, aprendí. Y luego él hace una transpolación, ¿verdad? Y lo traslada para hablar de la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es una persona. Podemos comunicarnos, podemos tener comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le cuento esto porque el rechazo puede ser a veces también muy, ¿cómo se dice? Simple y sencillamente por ignorancia. Estamos lastimando a alguien y le estamos rechazando. O, como dice ese dicho guatemalteco, castigando con el látigo de la indiferencia. Es terrible, ¿no? Terrible. Bueno, vamos ahora a mostrarle a usted Isaías 54. Fíjese lo que dice Isaías 54, 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Es un pasaje muy fuerte. Como a mujer abandonada y oiga lo siguiente, triste de espíritu. Como la esposa de la juventud que es repudiada. Esto verdaderamente nos muestra que es el rechazo. Esta joven se debe haber sentido terriblemente mal. Mujer joven repudiada, abandonada, triste de espíritu. Es verdaderamente el rechazo. Y el rechazo puede dejar huellas muy grandes. Mire, a mí me viene a la memoria un pasaje que es curiosísimo. Yo lo descubrí por accidente. Éxodo 21.10. Que se refiere a cuáles son las obligaciones del hombre con su esposa. Y dice que el hombre tiene tres obligaciones. Búsquelo usted, Éxodo 21.10. Dice, número uno, de darle vestido. Número dos, de darle alimentación. Y número tres, el deber conyugal. Bueno, usted lo puede poner de masculino o femenino. O lo puede poner de femenino o masculino. El tema del deber conyugal es un tema importante. Es el momento de intimidad. El momento de comunión. Es un momento de suprema comunión del esposo y la esposa. Cuando eso se niega, puede ser tomado como un rechazo. Es una cosa muy interesante. Voy a continuar. Proverbios. Dios mío, escuche este proverbio. Proverbios 18. Vamos a leer el verso 8 y vamos a leer el verso 18. Sí, así es. Mire, 18.8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso. En la versión de la Biblia de las Américas dice, Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Mire, nosotros solemos decir que aquí es donde ha visto que dice, ¡ay, me dolió! Dice, cuando una impresión muy grande. O también dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Bueno, este es el asiento del espíritu en el cuerpo humano. En el cuerpo humano está el alma y después está el espíritu. Mire este otro versículo que le voy a leer en el mismo capítulo 18. Estas entrañas se refieren a lo más profundo del ser humano. ¿Y qué es lo más profundo del ser humano ahí adentro? Es nuestro espíritu. Mire cómo dice el verso 10. Voy a llevarlo al verso 14, perdón, no es 18. 18, 8 y 18, 14. El 14 dice, El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo podrá sobrellevar? ¡Wow! Quiere decir que nuestro espíritu sostiene una enfermedad, sostiene al cuerpo, pero un espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sostener? ¿Quién lo puede sobrellevar? Primera Corintios 2, 11. Dice, Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hay cosas nuestras que nuestra mente ignora, pero nuestro espíritu conoce todas las cosas. Es ese lugar al que se refiere con las entrañas. Y dice, El espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? El rechazo, Mire que para hablar de solamente tres minutos del rechazo es muy difícil, pero el rechazo es esa circunstancia por la que pasamos, donde nos sentimos ignorados, no queridos, despreciados, rechazados, no aceptados, etcétera. Y por supuesto, ¿cuál es el opuesto del rechazo? La aceptación. Todos queremos y Cristo nos dice, son aceptos en el amado, aceptos en Cristo. Es la solución. Mire, le voy a mostrar la cura. La cura es un pasaje que a mí me gusta tanto, ¿no? Lucas capítulo 4, versos 19, al verso, perdón, 18 y 19. Dice, El espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está clarísimo, ¿no? Por supuesto, también dice libertad para los cautivos, libertad para los oprimidos, predicar al año agradable del Señor, vista a los ciegos, pero dice, para sanar a los quebrantados. Voy a mostrarle un pasaje en el libro de Éxodo. Bueno, se lo voy a mostrar más adelante, dentro de un momento. Pero le voy a enseñar a usted, de que el árbol es la solución. Y se lo voy a mostrar en Éxodo. ¿Y qué es el árbol? Pues es Cristo, ¿no? Es la cruz del Calvario. Él, en la cruz del Calvario, nos hizo aceptos en el amado. Ya vamos a llegar a la administración. Deme un momentito, yo estoy pendiente del tiempo. Hablemos ahora del tercero. Y como le digo, detrás de cada una de estas cosas, hay un espíritu inmundo, un espíritu que quiere que sintamos el rechazo, que quiere herirnos para llevarnos a la falta de perdón, o que quiere amargarnos. Por eso nosotros necesitamos la oración del Padre nuestro. Y perdonar, porque dice Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por eso también dice la palabra, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es decir, no pueden pasar 24 horas sin que nosotros limpiemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Sigamos. Amargura. Bueno, Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto es una cosa muy interesante, ¿cómo lo pone? Dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Tan pronto yo escucho la palabra raíz, ¿en qué pienso? Pienso en profundidad, pienso que está enterrada. Mire, yo estoy ahora feliz cosechando el día de hoy unos whisky. Tuve que hacerle toda una jaula a los whisky, porque hay una ardía en mi casa, y la ardía se comía todo, pero logramos hacerle la jaula, y entonces tengo 13 whisky. Hoy coseché los primeros cuatro. Está lindo el whisky. Pero yo además de los whisky, estoy pensando en el ichintal. Yo no sé si usted lo sabía, pero yo lo aprendí. El ichintal, ese tubérculo tan fantástico, es la raíz del árbol, bueno, no es árbol, es arbusto, que da whisky. Entonces, yo cuando escucho la palabra raíz, pienso en lo profundo, y eso es lo que dice. Mirad, fíjense cómo dice, mirad no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es verdaderamente claro, ¿no? Ahora, ¿quién controla esas raíces? Las controlamos nosotros. La amargura es un rechazo, es un dolor, es una falta de perdón, es un sentimiento bien profundo. Miren, este pasaje me gusta mucho, en Hechos capítulo 8, me gustaría leerlo todo, pero no me da tiempo, así que voy a leer del 18 al 24. Simón el mago, mira a los apóstoles, y observa, cómo se mueven en lo sobrenatural, en los milagros, ponen las manos sobre la gente, la gente recibe el Espíritu Santo, entonces a él se le ocurre agarrar su billetera, y ofrecerles dinero para que le den el don. Bueno, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, escuche, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, y en prisión de maldad, viendo, veo que estás. Voy a repetirlo, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, y en prisión de maldad, veo que estás. Otra palabra muy curiosa, vimos raíz de amargura, ahora dice hiel de amargura, ¿de qué trata la hiel? Bueno, es lo mismo que la bilis, prácticamente lo mismo, es una secreción del hígado, y hasta la gente dice, ¿verdad? Es que él es, se me olvida la palabra, como dicen cuando es una persona que reacciona con el hígado, se están refiriendo a la cólera, a la ira, a la molestia, a la expresión, a veces violenta, etcétera, y eso, es lo mismo que la hiel de amargura, el producto de un enojo, el producto de una gran decepción, lástima que no tengo tiempo, pero un día de estos, yo voy a exponerles la teoría del doctor Hammer, y como el trauma da lugar a todas las enfermedades, y en especial al cáncer, entonces aquel que tuvo un trauma, puede ser libre del cáncer, con la ministración de la palabra de Dios, el reconocimiento de estos elementos que estamos tratando de manera tan sencilla, y luego actuar, y es lo que vamos a hacer en unos minutos, vamos a tener el momento de la ministración, solo déjeme mostrarle lo que quería en el libro de Éxodo, en la vida de Moisés, capítulo 15, este es un capítulo verdaderamente impresionante, los primeros 20 versículos, 21 versículos, los primeros 21 versículos, haría muy bien que usted leyera el capítulo 15 completo, los primeros 21 versículos, constituyen lo que se llama el cántico de Moisés y María, ellos están felices, cantan, por cierto es una cosa bellísima, la narración de cómo Dios libró al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, cómo terminó con el faraón, cómo los llevó a la libertad, y cantan y cantan, pero en el verso número 22 dice, e hizo Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo, y salieran al desierto del Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo que hemos de beber, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, esta es la cura, el árbol, la cruz, Cristo, y cuando el árbol vino sobre las aguas de Mara, que eran amargas, las endulzó, vamos a continuar, Efesios, este es un pasaje fuertísimo, Efesios 4, 26, al 32, dice de esta forma, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, miren que interesante, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, este es el tema, que cuando nosotros guardamos la cólera, cuando guardamos la ira, cuando guardamos la molestia, la falta de perdón, etcétera, 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 aunque sea absolutamente justificado, o justificable, es que usted vio, usted no sabe lo que me hizo, no sabe lo que me robó, mírelo, aquí están las pruebas, está bien, puede ser justificable, pero eso no tiene nada que ver, con que usted quede preso de la falta de perdón, o preso de la amargura, o preso de estos sentimientos, y sobre todo aquí dice, no deis lugar al diablo, porque cuando usted no hace lo que dice la palabra, cuando no lo hacemos, porque somos todos culpables, verdad, cuando nosotros no hacemos esto de todos los días, antes de que el sol se ponga, ponernos a cuenta con Dios, y limpiar nuestros corazones, eso es lo que debemos hacer, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, bueno, voy a dejarlo aquí, porque es muy interesante, dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, todos estos sentimientos, nos abruman, y literalmente vienen a nublar, a separar, esa pared que le digo como una analogía, nuestra relación, o nuestra intimidad, con el Señor, pero bueno, yo en realidad hago esto manera de introducción, lo que yo busco, y lo que deseo, es orar, y clamar, que el Dios Todopoderoso, nos libre, de la falta de perdón, del rechazo, o de la amargura, y a lo mejor de muchas cosas más, que pueden salir en la oración, estamos ya a tiempo, según veo el reloj, entonces quisiera querido hermano, que usted, si tuvo tiempo de pensarlo, si tuvo tiempo de orarlo, o quizás se está apenas reaccionando, en este instante, que usted piense, profundamente, si tiene usted, falta de perdón en su vida, que piense si hay alguien, a quien usted, contra quien usted tiene algo, y no ha tenido la oportunidad, de deshacerse de ese problema, o a lo mejor es algo más profundo, y usted sintió ese rechazo, y quedó víctima de ese rechazo, y quedó amarrado, o encerrado en una prisión de rechazo, a mí no me quieren, a mí no me aman, yo soy, hoy va a ser usted libre, y acepto en el, y se va a manifestar, la palabra de Dios, que dice que somos aceptos, en el amado, pero también está el tema, de la amargura, lo mejor y dejó, que el rechazo, o la falta de perdón, la ira, la envidia, tantos problemas, se convirtieran, en una raíz, bien dice la palabra, no sea, que brotando, alguna raíz de amargura, o se estorbe, y escuche esto, porque contamina a muchos, eso es lo que tiene la amargura, una persona amargada, está todo el tiempo, todo el tiempo, contaminando a los demás, a nadie le gusta estar con un amargado, porque tarde o temprano, está cansado, y aburrido, bueno, estamos listos para orar, mire que vamos a sellarlo, con la cena del Señor, que nos va a ministrar la pastora Cecilia, pero, estamos listos, vamos a orar entonces, yo le ruego, que usted incline su rostro, cierre sus ojos, ahí en su casa, donde usted está, si usted está con su familia, tómese de las manos con ellos, y acompáñeme a orar, Padre Dios Todopoderoso, mi Señor, venimos a ti, en el nombre de Jesús, buscando la sanidad, de nuestras almas, buscando nuestra sanidad, interior Padre, se suele decir interior, querido hermano, querida hermana, porque no se refiere al cuerpo, sino al interior, al hombre interno, al del corazón, Dios Todopoderoso, quiero pedirte Padre, de una forma especial, por esas personas, que han tenido rechazo, en sus vidas, que han percibido el rechazo, y que han, y que hoy, reconocen, o se percatan, mi Señor, o comprenden Padre, de que ese rechazo, en realidad es la obra del maligno, y que tú mi Señor, nos hiciste aceptos, en el amado, por la gracia de Jesucristo, entonces, Dios Todopoderoso, yo te quiero pedir, mi Señor, que renunciemos, a ese rechazo, de viva voz, dígale usted, Padre, mi Dios, necesito ser libre, del rechazo, Dios Todopoderoso, quiero que limpies, mi corazón, Padre, mi Señor, te ruego, lava mi corazón, lava mi alma, y libérame Señor, de ese rechazo, en el nombre, de Jesús, oro Padre, de una misma forma, de la misma forma, por la amargura, mi Dios, si tenemos hermanos, o hermanas, que tienen el problema, de la amargura, en su corazón, yo clamo Padre, que esa raíz, sea absolutamente, desarraigada, que no quede nada, que no quede nada, mi Señor, de forma, que no pueda brotar, nada, nunca otra vez, que el espíritu, de amargura, sea echado fuera, lo hecho fuera, en el nombre, de Jesús, la amargura, el sentimiento, de amargura, la raíz de amargura, la hiel de amargura, y el espíritu, el demonio, de amargura, fuera, fuera de las vidas, de cada uno, el día de hoy, en el nombre, de Jesús, Dios Todopoderoso, aprovecho Señor, para expulsar, esos demonios, que van cerca, de la amargura, el de la ira, el de la envidia, el del temor, el espíritu, de codicia, y de lujuria, fuera, en el nombre, de Jesucristo, fuera, en el nombre, de Jesús, y quiero clamar Padre, por la falta de perdón, si hemos tenido nosotros, falta de perdón, y hemos retenido, los pecados a otros, en realidad, nos encerramos, en una cárcel, mi Señor, yo oro, así como lo hiciste conmigo, que tú le muestres, a cada persona Padre, la necesidad, que tiene de perdonar, tú puedes perfectamente, mi Dios, mostrarle el nombre, el apellido, el momento, Señor Dios Poderoso, para que nos libres, pero, lo expresamos, de viva voz, Dios Todopoderoso, necesito perdonar, comprendo, que necesito el perdón, y también comprendo, que necesito decidir, y lo decido, mi Dios, decido perdonar, a cualquiera, si quiere usted, ya sea que lo hable, o lo ponga en su mente, la foto, el nombre, el apellido, la situación, que le causó el problema, bueno, hoy, decido, voluntariamente, en el nombre de Jesús, perdonar, a fulano de tal, a fulana de tal, decido ser libre, hoy, le libero, de esos pecados, no se los retengo, de ninguna manera, en el santo nombre, de Jesús, soy libre, de la falta, de perdón, Dios Todopoderoso, bendito, oro, en el nombre, de Jesús Señor, que el día de hoy, haya paz, haya sanidad, en el interior, de cada uno, que me está escuchando, mi Señor, estos espíritus inmundos, no tienen ningún derecho, de atar, a tus hijos, a tu pueblo, tu palabra dice Señor, en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, así que Señor, en el santo nombre de Jesús, con la palabra de Dios, en los labios, echamos fuera, todo espíritu inmundo, espíritu de ira, de envidia, de celos, de contienda, espíritus de inmoralidad, espíritus de fornicación, de adulterio, espíritu de amargura, espíritu de falta de perdón, cada uno de estos espíritus, especialmente, el de rechazo, fuera de las vidas, de mis hermanos, y hermanas, en el nombre de Jesús, como dice la palabra, y ningún demonio, podrá resistirse, a la sangre de Cristo, y al nombre, que es sobre todo, nombre, el nombre de nuestro amado, Señor Jesucristo, así que ahora Padre, nos declaramos libres, dígalo usted, ha ido en su casa, soy libre, libre, he sido libre, libre del rechazo, libre de la amargura, libre de los demonios, libre de la falta de perdón, en el santo nombre de Jesús, y ahora usted mismo, va a comprobar, su sanidad, en todo sentido, su libertad, mire mi pasaje, tan lindo, que me gusta tanto, el pasaje, de Santiago 5, si alguno, si alguno está afligido, ore, y si alguno está contento, o alegre, pues cante alabanzas, y si alguno está enfermo, llame a los ancianos, de la iglesia, para que oren por él, o ella, y le unjan con aceite, y la oración de fe, le sanará, le salvará, le levantará, y le perdonará pecados, si los tuviera, gloria al Señor, Jesucristo, bueno, llegamos al tiempo, querido hermano, me bendice muchísimo, que usted nos haya acompañado, lamento lo del retraso, por la computadora, lo siento mucho, no me gusta ser impuntual, pero aquí estamos con usted, ahora, viene la pastora Cecilia, nos va a ministrar la Santa Cena, y que oportunidad maravillosa, que cuando nos dé tiempo, para examinar nuestras vidas, nosotros examinemos, y vemos, que en realidad, no queremos juzgar, no queremos condenar, solo queremos perdonar, y queremos limpiar, nuestros corazones, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, mana la vida, y ahora, pasamos a la ministración, de la cena del Señor, mis queridos hermanos, que bendición, que hemos tenido, el día de hoy, el Señor nos ha ministrado, su palabra, ha llegado a lo profundo, de nuestro ser, y ahora vamos a participar, de la Santa Cena, espero que usted tenga allí, ya sus elementos, para poder participar, con nosotros, en este tiempo, tan particular, de lo que Dios, está haciendo, en nuestras vidas, y vamos a empezar, a darle gracias, al Señor, por lo que ha hecho, con nosotros, en este tiempo, en este, en esta hora, que pudimos estar juntos, escuchando su palabra, su palabra, que es viva, su palabra, que es agua, a nuestro cuerpo, y ministra, todo nuestro ser, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que ha llegado, a lo profundo, de nuestro ser, y está haciendo, el trabajo, Señor, de esa sanidad, completa y total, en todo nuestro ser, te damos gracias, porque a cada uno, Señor, tu palabra, nos ha tocado, nos ha ministrado, nos ha libertado, ha traído, Señor, esa palabra, justa, que cada uno, de nosotros, necesitábamos, para este tiempo, y Señor, te damos gracias, porque el trabajo, para unos, ha sido hecho, ya, para otros, está siendo hecho, y para otros, Señor, ese trabajo, continúa, aún después, de que nosotros, terminemos el día de hoy, gracias, Padre, porque tu palabra, continúa, ministrando nuestro corazón, ministrando nuestra mente, y llevándonos, Señor, a ese lugar, que sabemos, mi Dios, que tú quieres, que cada uno de nosotros, en el que quieres, en el que cada uno, de nosotros estemos, ese lugar, de libertad, ese lugar, Señor, de paz, ese lugar, de completo perdón, ese lugar, Señor, de restauración, de nuestra alma, y Señor, gracias, porque sabemos, que contigo, mi Dios, somos más, que suficientes, contigo, Señor, estamos, en el allí, en el allí de Dios, en el lugar, donde tú, nos tienes, Señor, sanos, por las llagas de Cristo, y gracias, Señor, porque aún, nuestros pensamientos, son sanados, aún nuestra alma, es sanada, todo nuestro ser, mi Dios, y recibimos, esa sanidad, y te damos, gracias, Señor, por ello, y hoy, Señor, te damos gracias, porque podemos compartir, la Santa Cena, la Cena del Señor, tu palabra, nos dice, Señor, en Primera de Corintios, 11, 23, porque yo recibí, del Señor, lo que también, os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y vamos a tomar, juntos, el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto, en memoria de mí, Señor, te damos gracias, porque con este pan, Señor, recordamos, el sacrificio, que tú has hecho, por nosotros, en la cruz del Calvario, recordamos, Señor, que ese sacrificio, fue una vez, y para siempre, y te damos gracias, Señor, porque nosotros, podemos estar aquí, hoy, recordando, ese sacrificio, y lo hacemos, y tomamos este pan, en memoria de ti, y comemos, Señor, juntos, dándote gracias, por tu sangre, por tu sacrificio, por todo lo que has hecho, por nosotros, en la cruz del Calvario, y lo reconocemos, hoy, como, lo que es, un sacrificio, para tu pueblo, para tus hijos, para tu iglesia, en el nombre de Jesús, podemos tomar el pan, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto, todas las veces, que la bebieres, en memoria de mí, así pues, todas las veces, que comieres este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis, hasta que él venga, Señor, gracias, por tu nuevo pacto, Señor, hemos aprendido, lo que es el pacto, y Señor, estamos agradecidos, nuestro corazón, rebosa de agradecimiento, por el pacto, que tú has hecho, con nosotros, nosotros, nosotros venimos a ti, y te damos nuestra vida, te damos nuestro corazón, te damos nuestra mente, y te decimos, aquí estoy Señor, úsame, aquí estoy Señor, envíame a mí, aquí estoy Señor, porque estamos en pacto con él, y ahora estamos recordando su pacto, y mire, eso es tremendo, lo que es de él es nuestro, pero lo nuestro es de él, somos de él, y gracias Señor, por tu sangre, gracias por tu sacrificio, que nos lleva a nosotros, al conocimiento de tu palabra, y el reconocimiento, de lo que ha sucedido, en ese sacrificio maravilloso, que tú has hecho por nosotros, y hoy Señor, venimos delante de ti, reconociendo, ese pacto, ese sacrificio, y te damos gracias, en el nombre de Jesús, tomemos, gracias Padre, por esta noche, gracias Señor, por lo que has hecho con nosotros, y sabemos mi Dios, que no seremos los mismos, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche, amén, y amén. Queridos hermanos, que bendición, quiero terminar, tenemos unos segunditos, quiero terminar con una idea, lo importante, no es lo que nos hicieron, lo importante, no es lo que nos hagan, lo importante, no es lo que nos hacen, lo importante, de verdad, es cómo reaccionamos, nosotros tenemos, 100% de dominio, sobre la reacción, yo prediqué un mensaje, muy lindo, es una analogía preciosa, una metáfora, donde decía, yo no puedo evitar que llueva, pero si puedo evitar mojarme, claro, yo no puedo evitar las cosas, que el diablo, o la vida nos lanzan, pero si puedo evitar, mi reacción, la reacción de adentro, del corazón, y con esa, con el control, con el dominio, de la reacción, es que en realidad, podemos ser libres, y tener nuestro corazón limpio, porque vuelvo a insistir, de él, mana la vida, así que debemos guardarlo, y ahora solo me queda, el excusarme, por el tema de la, yo llamé hoy en la mañana, y justo me comentaron, que hoy traían una computadora, así que algún problema, hubo con la computadora, que trajeron, lo lamento, le pido disculpas de nuevo, pero aquí estamos, y aquí vamos a seguir, estando el domingo, y luego toda la semana, y ahora, clamemos la bendición, de Dios sobre su vida, para que sea, los 60 minutos exactos, que la bendición, de Dios el Padre, del Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, vengan sobre, cada uno de vosotros, y que esa bendición, se traduzca, en una sanidad, interior plena, en una sanidad, de tu cuerpo, en un milagro, de bendición, para tu vida, y sobre todo, en hambre y sed, de la palabra, y de la presencia de Dios, en el nombre de Jesús, oramos, amén, amén, y amén, que Dios les bendiga, queridos hermanos.